¿Cómo es la participación de mujeres en la sociedad digital? En la información y en todo esto nos muestran que en realidad seguimos teniendo una brecha de acceso, pero además se suma una segunda brecha que tiene que ver con cómo participar. Y ese es el punto hoy día. Hay muy pocos estudios sistematizados en América Latina porque también faltan las cifras de parte de nuestros propios organismos públicos que por ejemplo nos den el dato básico de cuántas mujeres, hombres, niños, niñas, en fin, distintos tipos de actores en nuestra sociedad, cómo su acceso a Internet. O sea, eso por ejemplo, los censos, los institutos de estadísticas públicas muchas veces no lo sistematizan, no lo diferencian y eso nos impide también trabajar un poco con información pública. Bueno, yo creo que desde las mujeres se está produciendo mucha información, tanto en los blogs como información de datos y búsqueda de datos para dar a conocer la situación por la cual atraviesan las mujeres de inequidad en muchas partes del mundo. Y entonces me pareció interesante poder traer ejemplos de esto para compartirlos porque creo que justamente en este momento como periodistas no podemos dejar de utilizar los datos duros para enriquecer nuestra información, pero que también muchas veces los tenemos que saber producir nosotros o al menos saber hacerlos visibles. Y yo creo que la visualización que nos permiten los nuevos medios digitales hace que podamos encontrar herramientas suficientes como para mostrarlos y hacerlo de una manera contundente. Yo creo que muchas veces dar una cifra simplemente puede ser interesante, pero es mucho más fuerte cuando la das construida. Y creo que todos nos hemos acostumbrado actualmente a las instalaciones, a las construcciones, ya sea artísticas, y en este caso tenemos la construcción digital y con eso creo que es fundamental utilizarla para marcar contundencia en la información que nosotros queremos dar a conocer. Definitivamente hay que mirar el tema de la tecnología y el género desde el cotidiano de las mujeres, desde la cultura de las mujeres. O sea, por ejemplo, las mujeres de sectores vulnerables, las mujeres de sectores rurales tienen mucho acceso a estar conectadas por un teléfono móvil. Eso muchas veces les ha cambiado la vida, les ha facilitado un montón de cosas, pero el problema es que a lo mejor no tienen los recursos para pagar el acceso a internet, a tener un plan multimedia, etc. Y por otro lado también lo que vemos es que no hay contenidos dedicados a estas mujeres. Muchas veces se siguen trabajando desde los estereotipos que tenemos en la industria de las comunicaciones. Creemos que cuando una mujer va a buscar información en internet solo busca información de moda o no, o de cuidado, etc. Y hay un montón de posibilidades que nos estamos perdiendo que tienen que ver también con tu lugar de referencia, con que ahora eres parte de comunidades. Y nosotros en lo digital no somos parte de la audiencia, nos movemos en distintas comunidades de interés. ¡Gracias!